Hey, ¿qué le regalaron? Mami ¿Qué le regaló? Tirar la cosa esto ¿Cómo se llama eso? Déjame verlo Yo me voy a abrir para aquí Es como tirar así a pared ¿Eh? A pared ¿Eso para tirar en la pared? Sí Pues ábralo ¿Qué? Ábralo para jugar Allá, siéntese ya para verlo A verlo Siéntese, siéntese Ábralo, lo duro, lo duro ¿Te ayudo? 8, 1, 2, 1 ¡Ay! ¡Anda! ¡Cool! ¡Cool! ¡Cuál! 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 You look like you're boat obes... Se ve duro Oh man, se daña por la... Por la carpet La carpeta va a hacer que se dañe Habla bien, hable bien Así no hable chiquito Hable bien, así ¿Te gustó? ¿Te gustó Angry Bird? Wow Tráelo, tráelo, vamos para abajo Vamos para abajo, mami Diga thank you papi Mira, mira Mira para acá Diga thank you papi I love you Está emocionado Duro Duro, duro Oye Ven a buscarlo, que te trae más sorpresas Adiós ¡Denadlo!